Bueno, Cristina Zekirik acaba de llegar de Qatar y nos trae muchas novedades y sus impresiones de haber estado ahí con nuestro rey Felipe VI. Cristina, ¿cómo ha vivido ese momento? Bueno, cariño, yo me he ido a Qatar porque creo que Qatar tiene un futuro muy grande con España. Entonces, de ese futuro grande con España yo quiero que una parte venga a Marbella porque hace como seis meses había un acuerdo con el emir de Qatar en Madrid de que van a invertir en España 5.000 millones de euros. Y yo ya había estado en junio y he ido otra vez porque los contactos que haces ahí no es mañana vendo un chalé o mañana vendo una casa. Hay que hacerlo, hay que conocer a la gente, te tienen que coger confianza. Y mientras que estuvimos allí, el embajador español en Qatar conocimos y nos invitó con Julio Azancot, su mujer y yo, a un evento con su majestad el rey. Y era realmente, yo lo tomé como un trabajo con Rotary cuando nos reunimos y cada uno presenta lo que hace si viene un invitado nuevo y nosotros cada uno presentamos lo que hacemos. Claro, yo inmobiliaria en Marbella, los demás eran mucha gente empresaria española ya fincada en Qatar y trabajando en Qatar, empresas españolas grandes como FCC, etc. Y era emocionante, pero lo hicimos muy bien. Luego cuando vi la foto después digo, wow, qué bonito, ¿no? Pero realmente era una cosa como un día de trabajo importante. Y ahora colaborando con Carita que siempre hace vuestro almuerzo solidario de hambre, ¿no? Sí, queremos hacerlo todos los años y lo hemos hecho ya muchos años aquí. Tú sabes que yo soy la presidenta, entonces sugiero de que no hay mejor que Caritas en Navidad para el evento. Otro mes se lo hacemos en el Sarante, hemos hecho en Santiago, hemos hecho en muchos sitios. Y esta vez aquí y todas, claro, luego vamos de pequeña compra de Navidad. Por lo que sí, tu mensaje navideño. Mi deseo para todo el mundo, porque tengan una Navidad fantástica, llena de salud, de alegría, de amistad, de familia, de lo que es la Navidad, cariño y amor. Bueno, presenta, ¿no? Que hay aquí una artista, una estrella también del arte, del escenario. Tú sabes que a mí me gusta mucho el arte. Y el otro día me invitó Susy, mi amiga, a la sala para un teatro. Y yo fui con mucho gusto, se llamaba a 84 Sharon Cross Road. Y entonces ella era la protagonista por América y había un señor por Inglaterra. Era tan tierno, era correspondencia, ya no usamos las cartas. Eran cartas de 1950 a 1970, con un respeto entre uno y el otro. Muy tierno, muy bonito. Y yo he dicho, ¿y dónde va a ser tu próxima obra? Digo, tienes que hacer cosas donde mucha gente te pueda ver. Yo quiero que esta chica se llama Verónica del Cerro y que tenga un exitazo en España también, porque en Washington ya lo tiene ganado, porque es americana. Es un poco la historia, llegó a España ahora, ¿no? Verónica, cuéntanos luego, ¿cómo llegaste a España? Uf, hace 10 años que estoy entre estas dos. El domingo para otro trabajo, pero a ver si... Y el señor que hacía el papel del señor inglés, era el inglés auténtico, fantástico. Sí, sencillo y muy bonito. Muchas gracias. Era de la escritora Helene Hanf, la escritora. Era de Nueva York. Y bueno, siempre estaba, era una escritora, pero muy feminista, de antes, del año 50, 1950. Y una mujer súper fuerte. ¿Alguna frase de ella? ¿Qué piensas? ¡Hola, Herenki! ¿Qué piensas de esto? ¡Estoy finalmente aquí! Una voz muy bonita, una voz preciosa, Verónica, nos encanta. Tienes que avisarnos del próximo proyecto, ¿vale? Para que vayamos a verlo, ¿vale? Sí que tengo una peli, largometraje con Surfilms, que no puedo decir el nombre, pero sí que en el año que viene. No sé, seguramente la puedes encontrar, hay un internet que te puede encontrar. Sí, sí. Ah, a mí es Verónica del Cerro. Sí, sí, Google, estoy ahí. Es un encanto, Verónica. Que tenga mucho éxito. Mucha alegría, porque yo la conocí en la obra, la felicité y me parecía que necesitaba un apoyo. Pues de verdad, que genial, estas inercias que se unen y es lo bonito, ¿verdad? Con Cristina, con el arte. Y la asociación ha enfrentado a las mujeres y todas felices y muy bien. Bueno, que está esta residencia de lujo que ya lleva en Marbella, además que le implantaste, Cristina fue la pionera en el sector de lujo de Marbella y que sigue creciendo, creciendo, ¿no? Y luego he tenido mucha suerte porque ayer me invitó Espejo Público para hacer un vídeo sobre una casa o una presentación de una casa de lujo en Sierra Blanca. Entonces, bueno, estoy contentísima con todo. Pues enhorabuena, feliz fiesta y que disfrutes del bazar. Gracias. Muchas gracias, Elena. Verónica, tienes un encanto. Gracias. Otra, 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 otra. Cristina, Cristina, Cristina aquí. No, tiene que ser inscrito. No, tiene que ser inscrito. Esa no ya la tienes. ¡Uh! ¡Uh! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas! Gracias, muchas gracias. ¡Uh! 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!